este era el panorama hace dos semanas en el mercado central de san salvador policías y militares en cada esquina como parte de un plan de seguridad ante el alto índice de homicidios que se registró en esta zona pero ahora es diferente aquí se respira el temor de los comerciantes y compradores ante el acecho de estructuras delictivas y la falta de elementos policiales favorita siente un poquito algo bien para todos lados porque da miedo pues si le veo usted que cuando habló conmigo empezó a ver para todos lados y porque me daba miedo no sé cuando me acerca a y es que dicen que aquí ya nadie está seguro ya nadie compra ni vende con total confianza en nuestro recorrido por el mercado sólo observamos dos elementos de la corporación policial había un despliegue bastante bastante grande si se ve un poco menos si sólo dos elementos vemos no pero andan malos como andan al interior del mercado como cuantos andarán fíjese que no sé según este agente el plan de seguridad sólo lo han prolongado para 72 horas más muchos esperan que el plan de seguridad de la pnc se extienda pues los vendedores dicen estar bajo la sombra de la muerte con imágenes de ron y ribera claudia campos noticias cuatro visión